Son las doce de la noche y en el pueblo no hay tranquilidad Los fantasmas vagan y una tiniebla cubre la ciudad La campana de la iglesia suena, todo es infernal Un aullido de los voces oye a través de los montes allá en la oscuridad Y ahora vengan todos, sí, 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 todos están, repitan sí, 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 sí Vamos a bailar antes que llegue la mañana con su resplandor Sí, 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 todos están, repitan sí, 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 sí Vamos a bailar antes que llegue la mañana con su resplandor Son las doce de la noche y en el pueblo no hay tranquilidad Los fantasmas vagan y una tiniebla cubre la ciudad La campana de la iglesia suena, todo es infernal Un aullido de los voces oye a través de los montes allá en la oscuridad Y ahora vengan todos, sí, 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 todos están, repitan sí, 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 sí Vamos a bailar antes que llegue la mañana con su resplandor Sí, 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 todos están, repitan sí, 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 sí Vamos a bailar antes que llegue la mañana con su resplandor ¡Gracias!